Bueno chicos y chicas, miren aquí está lo que es Plaza La Isla y aquí es donde va a ser Cabo Norte, que ahora sí que es donde va a vivir la crema y nata de Mérida. Allá atrás donde ven todos esos edificios, son departamentos de super lujo que van a costar arriba de 5 millones. O sea, aquí lo más barato va a costar 5 millones para arriba. Todo lo que está atrás de esta plaza que se llama La Isla, que es la más grande que por ahora tenemos aquí en Mérida, pertenece a todo ese fraccionamiento que también es una como mini ciudad allá atrás, completamente residencial, donde es super exclusivo porque te digo que cada depa vale 5 millones para arriba o casas, también hay casas, hay depas, hay de todo. Acá también ya hay edificios que también son, es hotel, el otro son oficinas. Entonces, aquí estamos en Mérida, en lo que es lo más caro que hasta ahorita hay, en Mérida y de aquí los voy a llevar a su luz, que ahorita les voy a poner un mapita de GPS para que vean a cuánto estamos. De aquí, que es lo más nice que está, estamos a solamente 15 minutos de su luz. O sea, que ustedes pueden venir aquí a pasársela bien y todo y tener su casa también en una super privada, super residencial, pero obviamente por un costo bien bajito. Bueno, toda esta avenida está, miren, pues les enseño para que ustedes se den cuenta que al lado de lo super lujoso, que ya está costando $7,500 pesos el metro cuadrado, pues todavía no hay nada. Este es el showroom de los departamentos de los que están allá atrás, que pues están padrísimos, pero muy carísimos. Y pues Mérida está llena de privadas residenciales, o sea, todo Mérida está llena de privadas residenciales. Esta es una de ellas, que miren las entradas, están bien bonitas. Así mismo va a estar nuestra entrada de las privadas que yo les estoy ofreciendo. Obviamente aquí el precio es mucho más caro porque todo esto ya es Mérida. O sea, Mérida ya está caro, pero si vivimos a 10, 15 minutos de Mérida, pues todavía podemos vivir en una colonia tipo como las que les enseñó, un fraccionamiento y pues por un precio super módico, ¿no? Y pues miren, aquí está así lleno de privadas. Entonces ahí está, miren, como pueden ver, otra privada con su caseta de vigilancia, todo super nice. Y pues así es como está creciendo Mérida, todo Mérida está lleno de privadas residenciales, condominios de lujo, están haciendo hospitales de primer nivel. O sea que es una ciudad, es una de las mejores ciudades planeadas de México, de todo México, y tenemos el primer lugar en seguridad. Este es un hospital muy famoso que se llama Hospital del Faro, que está en Monterrey. Ya está por terminarlo y casi casi se inaugura. Estos son departamentos padrísimos también, super cargos. Y pues nada chicos, ahí les voy a seguir grabando para que ustedes se den una idea de lo que es Mérida. No le pide absolutamente nada a Estados Unidos, aquí van a vivir tranquilos, van a descansar padrísimo, y la verdad que está muy bonito. Ahorita vamos para el norte para que vean todas las privadas que hay. Y pues miren, como les digo, que Mérida está en pleno crecimiento, todo lo que van a ver es construcciones y más construcciones. Ahí están construyendo otro edificio que van a ser departamentos, con una plaza. Y pues todo está aquí muy bonito y donde quiera están construyendo. Por eso es que su dinero aquí se les va a duplicar, porque pues esto era super chiquito, ¿no? Ya ahorita está super, super grande. O sea que está creciendo de una manera impresionante. Toda esta avenida, que no era nada antes, o sea era solo una avenida, pues la están haciendo completamente de puros departamentos, de lujo. Aquí los departamentos están ya alrededor de 5 millones también. Ya si encuentras uno de 3 millones, tuviste harta suerte. Pues miren, ahí están los primeros, que también están por entregarlos, no los han terminado. Son cosas bien hermosas que están haciendo. Y pues todo, les digo que aquí vienen varios proyectos. Ya se están anunciando varias preventas de departamentos. Toda esta avenida van a tener un departamento. Como esta más o menos. Miren, ahí ya están limpiando ese terreno, porque igual van a ser esos departamentos, como ven ahí, que hice próximamente. Entonces, les digo que Mérida ahorita estamos en el mero auge. Es en el momento que tenemos que aprovechar. Y pues si no quieren venirse a vivir, pues no se vienen. Bueno, yo me dedico a esto y en 4 años me dicen, ¿sabes qué linda? Me vendes mi propiedad. Yo se las vendo y les deposito su dinero. Y es como si estuvieran guardando, ¿verdad? Como en una alcancía. Toda su lana. Porque pues el banco no nos va a ganar nada. Entonces, aquí ahorita es el momento para invertir. De verdad, está buenísimo. Estos departamentos también acaban de terminarlos. Si se fijan, pues apenas están rompiendo todo lo de abajo, porque tendrá como un mes que los terminaron. Entonces, chéquense. Están padrísimos. Aquí al lado están haciendo otros. Que estos también yo los vendo, los de Baltia. Pero pues valen 4 millones. Todavía no los hacen. Apenas los van a empezar a hacer. Aquí estos ya los entregaron. Estos ya son el edificio viejo. Que ya tendrán como 5 años que se entregaron. Que fueron los primeros. Y pues así les puedo ir mostrando. Ahorita les voy a mostrar también aquí adelantito. Vamos a pasar el periférico. Para que vean también todo lo nuevo. Construcción que es. Aquí eran puros departamentos. Ahora hacia donde vamos hay mucho townhouse. Que son casas pequeñitas. De 3 pisos. Y hasta arriba les ponen su alberca. Y hombre, las dejan bien bonitas. Pero pues así, así, así es como va creciendo Mérida. Mire, aquí hay otros. Estos también son depas. Que también los están construyendo. Apenas para la venta. Y bueno, pues yo les puedo decir que. Yo hace 3 años compré. Un terreno también. Que me costó 250 mil pesos. Y también lo pagué así igualito como ustedes. Yo di 15 mil pesos de enganche. Me quedaban de 6 mil 300 creo las mensualidades. Porque antes nada más daban 3 años sin intereses. No daban hasta 10 años como ahorita. Lo terminé de pagar en diciembre del 2018. Y pues ya me lo entregaron. Y quedó precioso. Igual les voy a mandar un video para que vean. Lo que es Cantara ahorita. Y yo lo compré así como ustedes. Les estoy ofreciendo este terreno así. Aguanté 3 años y ahorita ya está precioso. Y lo estoy vendiendo en 590 mil pesos. Porque quiero comprar un penthouse. Entonces por eso es que lo vendo. No por otra cosa. Pero bueno, miren. Como pueden ver, así está. Esto era un pueblito. Mérida era un pueblito. Y pues como ven, ya se está haciendo ciudad bien rápido. Aquí también ya estamos. Pues en otro lugar. Todo el norte está creciendo así exagerado. Ahí está otra privada. Acá está otra privada. Rodepas. Pues si se fijan, donde quiera hay que están vendiendo. Ahí está corazón de tierra que son townhouses. No, hombre, aquí están. Pero... Y lo más sorprendente es que se acaban. Pero una cosa que yo digo, ¿what? Y pues también lo que yo les ofrezco, primero lo investigo. Que sean constructores de renombre. Que ya hayan hecho diferentes privadas. Que ya las hayan entregado. Que sean de calidad. Que entreguen bonitas casas club. Todo, todo, todo. Si no, pues no, no se los mencionaría. Aquí estos townhouses. Todos esos son townhouses. Que acaban de terminarlos. Todos esos para allá construyeron. Y pues los dieron en un millón ochocientos. Y si se fijan, pues no hay nada. Pero pues la gente ya está viviendo ahí. Entonces, ahora sí. Ya vamos para donde está su luz. Que pues estamos a 15 minutos. Mira, mira, aquí estamos en la zona por donde está la isla. Que es por donde, o sea, salimos hacia atrás para donde está su luz. Ya todo se está volviendo residencial. Todo, todo, todo. Miren, como les digo, todas las, aquí está lleno de privadas. O sea, que van a vivir bien, bien felices. Miren qué bonitas. Entradas. Esta es una, nada más. Ahí están haciendo casitas. Esta es otra privada. Está re bonita también. Entonces, pues la verdad es que lo bonito de aquí en Mérida es eso. Que todo se maneja en privadas residenciales. Miren, es la casa. Es una casa nada más. Que es como de una cuadra. Pero, pues, aquí es la, ¿cómo se llama? Pues lo que hacen, ¿no? Aquí. Su residencio. Totototas. Porque, pues, hay mucho terreno todavía. Miren, acá está otra privada. Que está bien bonita. Aquí los terrenos, para que se den una idea. Antes no era nada. O sea, aquí cuando, cuando vino Poncho y Cristian. Ah, no, cuando vino Cristian y Fernando. De hecho, aquí fue donde yo compré Cristian. Esto no existía. Estaba así, como ven. Así. Entonces, hace como un año que empezaron a vender. Empezó la preventa en 900 mil pesos. Por un lote de 10 por 20. 900 mil pesos. Ahorita, ni por error. Encuentras uno de 900 mil pesos. Ahorita ya están aquí en 1 millón 400, el más barato. Son 2 mil hectáreas lo que compró esta gente. Y, aunque no me lo crean, llevan de la primera etapa ya vendieron el 70%. O el 60, algo así. Pero ya van bien avanzados. Entonces, pues, para que vean, ¿no? Que no hay nada. O sea, te lo venden así, como, pues, como acá, ¿no? Que no hay nada, pero, pues, pasa el tiempo. Y aquí ya, ya fue como un año y medio. Tienen que entregar en otro año y medio. Ya tienen que empezar a entregar la primera etapa. Aquí es Chablecal. Pues, miren, ya estamos aquí en esta avenida. Bueno, aquí esta es una privada, para que vean, ¿no? Cómo son las privadas. No se las puedo mostrar por dentro, porque no nos dejan entrar. A ver, si no vivimos aquí, no podemos pasar. ¿Qué es lo que va a pasar en cualquier desarrollo que compren conmigo? Que son privadas completamente de residenciales y de lujo. Esta avenida se llama, bueno, esta donde vamos a salir ahorita, se llama Konkal Chikzulub. Sobre esta avenida es que vamos a llegar a Zuluz. Entonces, lo que ven ahí, el puente que se ve allá, ese es el periférico. Ese periférico que está ahí, nos lleva a Plaza de la Isla. Yo de Plaza de la Isla, hasta este punto, hice exactamente cinco minutos. O sea, nada, ¿no? Súper cerca. Si nos seguimos ahí todo derecho, que también les voy a hacer un video mañana, para que se den cuenta de lo que les estoy hablando. Ahorita vamos a ir a ver Zuluz. Pero si ustedes van de ese puente a la derecha, sin mentirles, hay como nueve privadas grandísimas. Pero ahí esas privadas ya las están entregando a más tarde en febrero de este 2020. Y los precios andan desde 600 hasta 800 mil, un millón doscientos. Las privadas muy bonitas, que ya las están entregando a más tarde en febrero de este año. Mañana les voy a grabar un video, porque pues igual les puede interesar, ¿no? Y para que se den cuenta, ¿no? Cómo está Mérida aquí. Entonces, esta carretera se llama Chicxulú. Concal. Esta carretera, todo derecho, nos va a sacar a la playa. A que se llama Puerto Chicxulú. Chicxulú. Es una playa muy bonita también. Entonces, pero para que ustedes vean cómo está creciendo esta avenida, porque esta avenida es la que nos va a llevar hacia Zuluz. De aquí todo derecho son alrededor de 15 minutos para llegar ahí al... Ahorita voy a tomar el tiempo. Esta es otra. Son las cuatro ahí, 47, como ven. Entonces, vamos a ver cuánto hacemos de aquí a Zuluz. Pero para que ustedes vean cómo está creciendo esta avenida, aquí los terrenos costaban baratísimos, pero pues ya ahorita todo está carísimo. Esta es otra que son puras casas y departamentos que están haciendo. Se llama Oasis Cholún. Igual nosotros lo tenemos, pero ya ahí sí son precios de más de un millón y medio para arriba, porque son casas. Acá está otra privada. Aquí la diferencia es que estas privadas no tienen caseta club. Perdón, no tienen ni casa club, ni caseta de vigilancia. Solamente están así de ingesú. Digo, está padre, pero pues no son privadas de lujo, como las que yo les estoy ofreciendo. Entonces, nos seguimos todo de frente. Y vamos a ir encontrando muchísimas privadas. Esa es la ventaja de aquí, que está creciendo toda esta avenida muchísimo, muchísimo. Y los precios están yendo, pero para el cielo. Aquí las casas costaban 900 mil pesos. Ahorita ya no encuentras una en un millón 600. Mira, ahí todos esos, son casas ya viejas que entregaron hace como 4 o 5 años. Nada más que lo malo es que empezó a llover, pero pues dije de una vez les voy a enseñar para que vean, ¿no? Cómo está creciendo aquí Mérida y se den una idea. Lo padre también de aquí de Mérida es que las calles son súper amplias. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo a que no se haga el tráfico terrible como la Ciudad de México. Por eso les digo que es la ciudad mejor planeada, porque todo está planeado para que sea ciudad. Aquí están otras casas también, un montón. Dentro de estas casas que no están nada bonitas. Bueno, a mí no me gustan para nada. Pero adentro, no sé por qué las hicieron así, pero acá adentro está una privada preciosa. Digo, nada más voy a pasar así de rapidito. Porque tiene unas casas preciosas allá adentro. No sé por qué le hicieron, pero ahí, mira, ahí se ve. Ahí al fondo. Esa es una privada que se llama Botánico Concal. Está bien bonito. Botánico Concal. Miren, de ese lado también ya están construyendo otra privada. Esa todavía no sé cuál vaya a ser porque no nos la han dado. No sé si van a hacer casas o privada. Acá está otra privada. Así también venden lotes que están, pues, así en la calle. No tienen privada, pero, pues, los dividen. Esas cositas paradas que se ven son las mojoneras. Y así es como te lo venden. Aquí está otra privada que se llama Amaranta. No, perdón, esta no es privada. Esta también la tengo. Está allá al fondo. Pero no es privada. Pero esos lotes también los estamos vendiendo nosotros. Y ya se vendieron bastante bien. Yo no se los ofrezco porque no es privada. Y, pues, valen 350 mil. Digo, están mucho más cerca del periférico. Por eso es que son más caros. Porque entre más cerca del periférico estés, pues, más caros. Esta privada también la tenemos nosotros. Aquí valen 450 mil pesos los lotes. Aquí ya puedes construir tu casa desde un principio. Te dan 36 meses sin intereses también. Está muy bonita. Ahora aquí, esto es como lo que le va a dar una super plusvalía a nuestros terrenos de su luz. Ya que aquí está un fraccionamiento. Ya estamos a cinco minutos de su luz. Nada más que he estado parando en los desarrollos más importantes que hay en esta avenida. Pero uno de ellos es este, que es las Quintas Vazpul. Este desarrollo, todos sus lotes son de más de 2 mil metros. Y literalmente construyen quintas adentro. Aquí una casa te vale 3, 4 millones. Y también es privada. Pero si ya está más para allá adentro. Está muy bonito. Y nosotros estamos casi a... ¿Qué será? 5 o 7 minutos. Su luz, pues, su luz está a 5 o 7 minutos de aquí. Así que vamos para... Aquí ya vamos a hacer una derecha. Que es sobre la avenida que veníamos, ¿verdad? De... ¿Cómo se llama? Chicxlub con cal. Hacemos una derecha. Vamos a topar con pared. Hacemos aquí otra derecha. Y ahí, como ven, ya está marcando que ya estamos por llegar. Y aquí... Ya está el de Cedesúlub, que ya se cayó. Aquí esto lo van a arreglar y lo van a hacer de 4 carriles. Esta calle, obviamente, para que tengan un acceso... O tengamos un acceso, pues, bastante amplio. Todo esto... Van a acceder 5 o 4 metros para allá y 4 metros de allá para allá todos los vecinos. Para que la calle se haga más amplia. Y pues, si ustedes se vienen de acá 7 años... No, pues, ya esto en 7 años va a estar pobladísimo. Pero cañón. Entonces, miren, ya aquí, ya están trabajando. Es aquí. Si ustedes ven la foto, pues, esto es lo que va a ser su luz. Ya están haciendo la fachada. Ya están haciendo ahí, este... Las calles. Y aquí, pues, van a entregar en año y medio. Entonces, va a estar genial. Esto es su luz. Ah, y miren, ahí está la hora. Llegamos a las 5.3. Obviamente, paré un poco para grabarles. Pero, pues, ya está aquí, ¿no? Para que ustedes vean dónde va a ser. Y que vean que, pues, es algo seguro, ¿no? Que no se les va a... De hecho, aquí este todavía ni sale a la pre-venta. No sale a la pre-venta. Estamos entre socios y amigos ahorita vendiendo. Se les ofrece a nuestros socios y a nuestros compradores que ya nos compraron antes. Y ya después sale al público. Pero es todo eso de allá para allá, para adentro está bien grande. Y en año y medio, yo, si ustedes deciden comprar, yo les voy a estar mandando el avance, ¿no? Me voy a dar mis vueltas y les voy grabando todo el avance. Para que vean cómo va creciendo la privada. Y, pues, miren, ya ahorita vamos a salir otra vez. Ya vamos a salir otra vez a la misma avenida. Que te lleva para... Del lado izquierdo te lleva para Mérida. Y del lado derecho te lleva a la playa. Voy a recoger a mi hija que anda en la playa. Entonces, miren la hora que es. Son las 5 o 6. Vamos a ver cuánto se hace de aquí, de donde estaría su terreno, de su luz, hacia la playa de Chicxuluf. Así que ahorita les grabo cuando vayamos llegando para que vean qué bonito está. Aquí sí tenemos mucha policía, pero si me ven me van a parar por andar grabando. Pero, pues, ya entramos al puerto. Son las 5.19. Y estamos aquí a cuatro cuadritas para llegar al mar. Bueno, les quiero grabar para que vean, verdad, cómo es el puerto. Aquí completamente todavía es un pueblito. La gente es súper linda. Súper amigable. Aquí todavía no crece. A comparación de Progreso. Que ahorita vamos para Progreso. Y también vamos a ver a qué distancia está Progreso. Miren, todavía las casitas están así de chiquitinas. Es un pueblito. Muy bonito, pero pueblito. Y allá está el mar, como lo pueden ver. Ahí no puedo entrar, pero ahorita vamos a entrar. Aquí ya están construyendo frente a la playa. Sí hay casas muy bonitas. Que ya las construyeron. Unas pinches casononas bien bonitas. A ver, a ver. A ver, ahí está. Miren qué bonita. Esto es el puerto de Chuxilup. No voy a bajar porque pues está lloviendo. Pero pues ahora vámonos a Progreso. Ya vieron cómo es el puerto de Chuxilup. Que todavía es un pueblito. Pero ahora nos vamos a Puerto Progreso. Para que vean que igual les va a quedar súper cerca de su luz. Son las 5.21. Y ahora vámonos a Progreso. Me voy a apurar un poquito para que les alcance a grabar de día. Para que vean qué bonito. Qué bonito está Progreso. Hasta nos vemos. Miren la feria. De pueblo. Padrísimo, ¿no? Entonces eso es lo padre. Que estás en la ciudad. Y luego si quieres venirte a pueblear. Pues te vienes a pueblear. Miren, así aquí hay carrazos también. Por todos lados. Esta paletería está riquísima. Las paletas. Bueno, vámonos a Progreso. Y ahorita vemos. Ya no llegué. Ah. Progreso. Porque ahí está mi hija, miren. Con los amigos. Estaba... No estaba en Progreso. Estaba acá en otro lado. Hola. Voy a grabar. ¿Aquí dónde es? ¿Corchito? En Corchito. ¿Está bonito? Sí. Es allá. Es que me estoy grabando un video. Miren. Aquí hay cosas bien bonitas para hacer. Nomás que pues a mí me da miedo todo esto. Por eso no vengo, pero... Por eso no vengo, pero... Miren qué bonito. Qué bonito. De aquí a Progreso... Creo que son como cinco minutos. Estamos súper cerca de todo. La segunda. Vamos a ver.